Maldita Maldita Amo, 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 amo Me voy a pasar de acá Sí, Hacker, miren, sí, Hacker A veces me alegra verlo Se murió el veterano Ok Es un toque el cabrón Es un toque Es un toque No 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 soy de aquí el mejor ni nada pero mis tiempos de UMP eran Uff Uff te cagabas con la UMP Ganabas partidas con la UMP solo para que creas franc pero hoy en día Da un poco de asco La verdad Pero solo un poco Todavía de vez en cuando Si Si el jugador tiene 20 de pido Puedes hacer una kill super buena Y ya no da tanto asco Pero Está difícil Está difícil Cabrón Buenísima el campero Pero que bueno Ya no hay vallas Mira mochila Ufa Hola ¿Dónde sacaste todo esto amigo? Amigo 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 y Pero que vienes con toda la pitufialdea Atrás de ti cabrón Ay mierda con la señal Tapo Tapo Cabrón Cabrón que haces Cabrón que haces No le importa si muere Este que está Ay Que juegue lo tengo A él no le importa si muere Acabo de presenciar Al pasar junto a un bote Ya que vamos A presenciar No le importa si muere 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 Ya es Y nueve Ya es Y nueve Ay yo lo sabe Yo lo sé Todas las demás O sea Soy guapo Lo sé Y esto cuando llega Pedí Ay Pedí una belleza A mi casa Hijo Tómala Tómala Directo de Amazon Prime Si me cabrón Qué grandes hijos De la verga Son unos grandísimos hijos Acabas de ver eso Acabas de ver eso Alcanzo de paya Corre Corre Vamos Camán Vamos todos allá Vamos allá Ahora En una sola maniobra En una sola maniobra ¿Dónde vamos? ¿Alguien no ha visto Los suministros? ¿Dónde? Primero debemos cruzar el puente Ajá ¿Ustedes fue en el puente? Ahí está Atrás de ti ¿Dónde? ¡Atrás! ¡Esa pendeja! Ándale ahí Ese es el puente Ese es el puente Sí A veces Eras una pendeja Durán Pero solo a veces Ay la verga Puta madre Puta madre Que me cargue Ok Ay no te pases de verlo Y en el próximo video Se los chingoan los dos Hermano pero quien eres Pero quien eres tu De donde saliste Carnal Carnal No tenia balas No si tenia balas Las balas Ok Ok con el capo No tenia balas 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 Disco schlampe Estoy nerviosísimo Disco schlampe No tenia balas Pero que no tenia balas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me jodas, cabrón! ¡Casi! ¡Se cagó este, voy a matar!